Me parece a mí. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas estudiantes? Espero que estén muy bien. Soy nuevamente su profesor de sociales favorito, el único que han tenido probablemente, el profesor. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan podido descansar, y que vengan con energía para poder completar esta semana los que estén en forma presencial presencial y los que estén en forma virtual virtual. Saludito, paz y amor. Y, chiquillos, si la memoria no me falla, no habíamos alcanzado a terminar esta presentación. No la alcanzamos a terminar, llegamos hasta cierto punto de ahí y dijimos, próxima clase continuamos. ¿Ya? Así que rápidamente vamos a hacer un resumen súper rápido, así que esto, por favor, chiquillos. Cuando yo diga comenzamos a copiar, copiamos, porque este ya lo dieron el día miércoles. ¿Te recuerdas que el martes hicimos una jornada de sociabilización, o una encuesta de tipo COVID, cómo estaba, el estrés y todo el jacob. Partimos con la conquista de Chile, chiquillos. Recuerden que hablamos de los antecedentes que ocurrían en el viejo continente, en Europa, ¿ya? antes de la conquista de América. Fuimos en la caída del Imperio Bizantino. Recuerden que, ¿por qué era importante? Porque se bloquea el comercio entre Oriente y Occidente. O sea, todos los productos de lujo que venían de Europa no podían llegar ahora de Asia a Europa. ¿Qué productos de lujo? Me preguntará usted. La seda, para hacerse ropita bonita, la porcelana para tomar tecito, tomar cofecito, ¿ya? Y las especias. Recuerden que las especias eran productos súper valiosos en esta época, porque, en el fondo, ayudaban a mejorar el sabor de las comidas, y algunos cumplieron un rol de preservante, como es el caso de la sal, ¿ya? Porque es muy diferente comerte un alimento sin condimento, o con condimento, a cambio diametralmente el sabor. Y eso era lujo. Cuando ocurre eso, tenemos, nos vemos en la obligación de buscar un nuevo camino para llegar a estos productos de lujo. Y los portugueses tuvieron una brillante idea, que fue navegar. Y comenzaron a bordear en la cuesta de África, avanzando, paso a paso, lentamente, hasta que lograron hitos fundamentales, como cruzar el Cabo de Buena Esperanza, que hoy en día es Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y llegar a lo que es Caliputicoa, en la India, ¿ya? O sea, lograron llegar a estos productos de lujo sin la necesidad del camino terrestre que normalmente se hace. En el fondo, rompe esta dependencia con Constantinopla y el camino que lo atravesó. Un poquito tiempo después, en España se termina la Reconquista. La Reconquista fue un proceso histórico que vivió España por siglos, en los cuales fue sistemáticamente expulsando a los musulmanes de territorio peninsular. Hasta que finalmente terminan con la Conquista de Granada, en 1492 de la Sierra. Cuando ocurre eso, recién pueden ponerle atención a otras problemáticas, como este idea, usted prohibiste que crea que todo el Colón que llega a hacer ¡Halo! ¿Están los reyes? Vengo con un proyecto para venderle, como el típico tipo que llega de golpear a la cuarta en media tarde a venderte paños de cocina, perros de ropa, adelante muchachos. Hola, hola. Llega Colón con su proyecto bajo los brazos y los reyes de España, sobre todo la reina Isabel de Castilla le dice ¡Ok! Te vamos a dar el apoyo para que tú puedas hacer tu proyecto. Y Colón parte de los míticos viajes de Colón que son cuatro viajes que hace, ya donde él recorre todo lo que es el Caribe, la Santilla, la costa de Venezuela en el tercer viaje y en el cuarto viaje la costa del Darien que es hoy en día Panamá. ¿Ya? Ahí están un poco las exploraciones de Portugal. Se dan cuenta todo el camino que dice este camino, chiquillo, fueron prácticamente cincuenta años de exploraciones. Y te dirán profe, el medio pique este recorrido en vez de hacer un recorrido por tierra que sería mucho más extenso. ¿Cuál es la gran diferencia? Por tierra te demoras mucho más que por mar. En el mar avanzas mucho más rápido. Por lo tanto era rentable. ¿Ya? O sea, todo este viaje. Gracias, a ver. Un pedido. No, 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 Esperanza o Ciudad del Cabo o Acalicute en la India. Estos son los viajes de nuestro amigo Cristóforo Colombo. ¿Ya? Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Viaje de nuestro amigo Colón. ¿Ya? También habíamos hablado un poquito de qué pasaba en América. De acuerdo, chiquito, esto es repaso de la clase anterior. ¿Por qué repaso? Porque la memoria es frágil y sé que es más frágil en ustedes, chiquito. En América existían imperios como el Inca y el Azteca. ¿Ya? Y también quedaban los restos o vestigios de civilizaciones como la Maya. Recuerden que la diferencia entre civilización e imperio es principalmente que el imperio tiene un afán expansionista de crecer territorialmente y de agrandar sus dominios, mientras que la civilización tiene un componente principalmente cultural. en términos generales ¿qué tenían de común estas civilizaciones previas a la llegada de los españoles? Eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses y estos dioses tenían características bien particulares. Por ejemplo, eran dioses naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una base en fenómenos naturales. El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, el dios o la diosa de la fertilidad, la vida, la muerte. Todo aquello que no pudiesen explicar racionalmente, lo intentaban explicar con un dios. Pasa esto, el dios se enojó. ¿Verdad? Por ejemplo, si llovía mucho en la zona azteca, era Tlaloc, el dios de la lluvia que mandaba un diluvio porque las estaba castigando. Uy, ¿cómo te calmamos, querido dios? Un sacrificio humano. Así de simple. Matemos gente. Y también se basaban en oposiciones. Vida-muerte, día-noche, sol, luna. Fueron tipos muy geniales en el ámbito de la matemática, la ingeniería y la arquitectura, Chiquillo. Destacaron principalmente en estos ámbitos. De hecho, es cosa de ver las ciudades que construyeron como Tenochtitlán, los aztecas, y Machu Picchu, los incas. Son ciudades que evidentemente cualquier pueblucho no hubiese construido. O sea, tenían cierto desarrollo intelectual importante. ¿Ya? De hecho, creo que les comenté, los mayas, por ejemplo, ellos conocían el uso del cero. Los que sepan números romanos preguntan, ¿cuál es el cero en romano? El número romano no tiene cero. El concepto de cero no existe, pero ellos lo tenían. Y nosotros, ¿cómo adoptamos el cero? A través de los árabes. Porque los números que ocupamos son números árabes. ¿Ya? Bueno, y también el carácter urbano de esta civilización. Los que vinieron el día miércoles, yo me... ¿Hasta dónde llegamos? Nicolás, María José, ¿hasta qué diapositiva llegamos? ¿Se acuerdan? ¿Esto no? ¿Esto no? Ya. Entonces vamos a partir desde acá. Los que están en su casa también ayuden y digan hasta dónde llegamos porque la memoria es frágil. Bueno, ¿cómo ha caído? Ese ya lo pasamos por la segunda pasada y yo lo vi. Ya, ¿hasta dónde? ¿Tú me dices hasta dónde llegamos entonces? ¿Ok? Ya. Porque vamos, estamos todavía repasando. ¿Cómo cayeron estos imperios? El Imperio Azteca y el Imperio Inca en términos generales caen aprovechando el contexto de inestabilidad que existía en ellos. En el caso de los aztecas recuerden que los aztecas se llevaban mal con sus vecinos porque los vecinos tenían una costumbre que se llamaba las guerras floridas y que son estas guerras floridas eran guerras o incursiones donde los aztecas iban a los pueblos vecinos a capturar gente. ¿Para qué? Para sacrificarlas. Eran al fondo, era guerra para conseguir sacrificios y calmar a los dioses. Evidentemente, si a ti te sacrifican a toda tu familia, tú no vas a estar contento con la persona que lo hizo. Por lo tanto, esos pueblos se aliaron con los españoles, con Hernán Cortés y su pequeño ejército, y lograron derrocar al Imperio Azteca. Y de esa forma cae el Imperio Azteca. Y en el caso del Imperio Inca, estaba en una guerra civil entre los hermanos Atragualpa y Huáscar para ver quién iba a quedarse con el poder. Pizarro se fue de entremedio, los derrota a los dos, y así cae el Imperio Inca. Ahí está la favorita de más o menos de los lugares, el Imperio Azteca. Ahí está Tenochtitlán. Ahí se ve que está al lado del lago Texcoco, que es donde se construye Tenochtitlán, o Ciudad de México. Buenos días, profesor. Y aquí está el Imperio Inca, o el Imperio de los Cuatro Suyos, que se le llamaba, que parte prácticamente desde Colombia, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Argentina y Chile. Los pueblos prehispánicos. Si hay quien me correje, creo que queda más hasta acá. ¿O no? ¿Quién me correje en el chat si queda más hasta acá? Maya. Maya, ok. Aquí hablamos sobre los pueblos prehispánicos, que son los pueblos previos a la llegada de los conquistadores. Hay un nivel arcaico y un nivel formativo. El nivel arcaico es el nivel más básico rudimentario. Son pueblos nómades que se dedican a la caza y la recolección. En el caso de los canoeros, la pesca, ya, boluscos, mariscos, algas, comestibles como el cochayuyo, vivían de eso. Y de hecho, ellos vivían en las canoas. La canoa no era solamente para pescar, sino que vivían en las canoas. O sea, se vivían en movimiento. Y los pedestres andaban a pie y estos se dedicaban a la cacería de recolección de mamíferos y también frutas y vacas. En el nivel formativo están aquellos que se manejaban ya en la agricultura. Eran agricultores. O sea, vivían, eran sedentarios también, por lo tanto, porque tenían un hogar fijo y ellos producían sus alimentos. Hay incipientes y avanzados. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Es que los incipientes tienen una agricultura muy básica, muy rudimentaria y los avanzados tienen una agricultura un poquito más elaborada debido a la influencia que tuvo el Imperio Inque que les inculcó sus técnicas de trabajo. ¿Ya? Y además, el desarrollo de alfarería. Los jarritos, los típicos jarritos que pueden encontrarse cuando hacen una excavación en Quillota, por ejemplo. Porque Quillota fue una zona de influencia de Aguita. ¿Ya? Este mapa chiquillo evidentemente no se los voy a pedir que lo copien, pero sí, ojalá lo puedan ver y preocuparse, perdón, ahí, puedan verlo y fíjense un elemento interesante, no sé si se logra ver, ¿dónde están los mapuches? ¿Está ojalá la pluma? El destagador. Ahí está la zona de influencia mapuche, lo que está entre esos destacadores es la zona mapuche, ¿por qué es importante? Porque hacia el norte no hubo nada que impidiera el avance del imperio español, por lo tanto, esos pueblos prácticamente desaparecen o quedan reducidos a la expresión mínima. De ahí hacia el sur, los pueblos perduraron hasta el siglo XIX, o sea, finales del 1800. ¿Por qué? Porque los españoles no pudieron avanzar más al sur, por lo tanto, se quedaron ahí y esos pueblos pudieron vivir con relativa calma. Esos pueblos comienzan a desaparecer con el poblamiento de sectores como Punta Arenas, Puerto Montt, cuando comienzan a llegar migrantes, ¿ya? En el caso de las zonas cercanías de Puerto Montt, Valdivia, llegan alemanes y en el extremo sur llegan serbios y croatas que para poder desarrollar sus actividades productivas. sistemáticamente eliminan al pueblo indígena y lo terminaron aniquilando. Hasta el día de hoy ya prácticamente no quedan de estos pueblos. En cuanto a la conquista de Chile, cabe destacar, chiquillos, que Chile tuvo dos expediciones, ¿ya? La primera expedición fue la de Diego Dalmagro. Diego Dalmagro, recuerden que fue un adelantado, fue la primera persona que hizo una expedición a Chile. Él venía desde el Perú y a él le dijeron, ¿sabes qué, muchacho? Más al sur del Perú hay mucha más riqueza. Hay mucho más oro, hay más plata, hay más piedras precios. El tipo que venía buscando riqueza dijo, voy. Y fue, y se armó un pequeño ejército con soldados, con indígenas, y hizo el trayecto por Chile, pero la gran diferencia fue que se le ocurrió atravesar la cordillera de los Andes. Ese fue el error que él cometió, de hecho, atravesar una cordillera como la de los Andes en invierno, sin preparación, sin ropa adecuada, le significó que se le muriera prácticamente toda la expedición. Se murieron los animales, se murieron los indígenas que lo acompañaban, y quedó un grupo muy chiquitito que tuvo que devolverse a la altura del río de Aguasó. Se llevó hasta acá, hasta el puente de Boca y se le devolvió. Porque el cachoque no podía seguir y que esta expedición había fracasado. El tipo vuelve con las cuales se las piernas, porque se fracasó, y aparece Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia escucha sobre la expedición del Magro, lo que hizo, los errores que cometió, él dijo, yo voy a triunfar donde este tipo fracasó. Y Pedro de Valdivia también armó una expedición chiquitita con indígenas, con soldados españoles, y se viene. Pero él atravesó el desierto. Esa es la principal diferencia. Y él sí tuvo éxito. De hecho, él logró llegar hasta la altura del río Maule, más o menos, río Bío Bío. De hecho, él se devuelve y comienza a fundar ciudades en Chile. Las ciudades más antiguas de Chile datan de 1540, 1545, por ese rango de fecha. Fueron ciudades fundadas por Pedro de Valdivia, como la capital de Chile, Santiago. Ahí están los mapas que muestran ambas rutas. el mapa que está a la derecha de ustedes, en lo que están mirando la sala presencial, a la izquierda los que están en forma virtual, se van a dar cuenta que es la expedición de Diego Almagro, que es de línea verde, y como él acá cruza a la altura prácticamente del lago Titicaca, en esta frontera Perú con Bolivia, cruza la cordillera y hace todo el camino por el altiplano boliviano, peruano, boliviano, argentino. Ese es el error que él comete, hacer eso en invierno es un suicidio, hasta el día de hoy. De hecho, cuando tú vas a subir escalado, vas a subir una montaña, inclusive, si va a ir un cerro chiquitito, vas con ropa abrigada, bien aperfechado, para no pasar frío. Estos tipos iban con un taparrabo, los indígenas. ¿Ya? Y al final, se murieron todos. Llegaron hasta el río Concagua, dijeron fracasamos y se devuelven. Hasta Cusco, la capital del Imperio Inca y el tipo poco tiempo después muere ejecutado porque hizo un intento de revuelta contra Pizarro y murió. En el caso de Valdivia, Valdivia hace el camino derechito por el medio. ¿Ya? Y él tiene éxito, él llega prácticamente hasta el río Maipo, perdón, un poquito más abajo y ahí después comienza a devolverse. De hecho, él funda ciudades como Santiago, Serena, Valdivia, Imperial. ¿Ya? Pero él triunfa y él se convierte en el primer gobernador de Chile. ¿Ya? Quiere una zona bien especial, bien complicada porque aquí se dieron cuenta que había un pueblito bastante conflictivo que le gustaba en el fondo pelear y quemar las cosas. Que son los mapuches. De hecho, a Valdivia le quemaron en el tiempo que él estaba viva le quemaron un par de veces a Santiago. Literalmente, así como lo que hicieron con la estatua de Baquedano que le intentaron quemar. Pero estos tipos tuvieron eso. O sea, quemaron Santiago entero. Y reconciliaron Santiago y lo volvieron a quemar. ¿Ya? Por eso digo que eran un poquito conflictivos. ¿Ya? Pero tenemos acá las dos expediciones para que se hagan una idea que camino siguió cada uno y por qué triunfó uno y fracasó el otro. Principalmente por este proyecto cordillero. Ahora bien, esta diapositiva siempre importa que la copie. En serio, por favor, dejen su estado catatónico, abran su cuaderno, sacan una hojita y copien. Yo ya la tengo copiada. Ya. Si la tienen copiada, bien. Pero si no la tienen copiada, copiola. ¿Ya? Así que ya vamos. Despierten. Los que están acá en forma presencial. ¿Están aquí en conversación? Sí. Este esquema, chiquillos, va a ser la clave para la pregunta esencial de la semana. ¿Ya? En este caso, vamos a hablar sobre la conquista de Chile. Es una síntesis sobre la conquista de Chile. ¿Ya? La conquista de Chile se afirma en tres patitas. O al menos en esta presentación se desarrolla en tres patitas. La primera tiene que ver con el componente biológico de la conquista. Este es el componente cultural de la conquista y hay un componente político de la conquista. ¿Ya? En el componente biológico, la conquista se divide en dos. Tenemos el tan bullado y famoso mestizaje que es una mezcla de razas. ¿Ya? En el fondo, el conquistador europeo llegó a América, se encontró con él o la indígena o sea, lo que tenía que pasar y tras nueve meses nació algo que no era ni español ni indígena. Porque tenía una mezcla de ambos. Ya no es lo uno ni lo otro. Así que se convirtió en mestizo. Y de hecho, eso no solamente pasó entre el español y el indígena. Pasó entre el español y el esclavo africano, entre el esclavo africano y el indígena. Y después, ese resultado de mezcla se mezcló con otra mezcla y salió otra nueva mezcla. ¿Ya? Eso se explica, chiquillos, principalmente porque el español no tenía cierto recelo hacia otras razas. no era como el anglosajón o en este caso como el inglés o el holandés que era como ahí no me mezcló con el fuchiquiasco. No, el español le daba lo mismo. Decíamos uno más a la lista no hace daño porque el español de por sí ya era una mezcla. El español era mezcla de celta, íbero, cartaginés, griego, romano, judíos, judíos que llegaron, musulmanes, visigodos, vándalos, suegos, o sea, era una mezcla gigantesca. Por lo tanto, mezclarse con otro pueblo era como es un pelo de la cola. ¿Ya? De hecho, ¿cómo le dicen a los perritos que son de dos razas diferentes? Cuando le encontré un cachupín que es de dos razas diferentes. ¿Cómo le dicen a ese animal? Es un perro quiltro o mestizo. De hecho, quiltro es la expresión mapudungún para mestizo. ¿Ya? Por eso tú escuchas que ese perrito no, ese perrito es quiltro. Es un quiltro. ¿Ya? Para que salgan una idea. Entonces tenemos ese componente biológico. De hecho, por eso, aquí nadie, nadie puede decir que es puro de raza. O sea, aquí nadie tiene un certificado que diga soy 100% español, 100% alemán, 100% inglés. Todos somos mestizos. Todos, en mayor o menor medida tenemos sangre indígena. ¿Y no son en el primer mundo? En el primer mundo hay otro tipo de mezcla. Por ejemplo, un inglés con un irlandés o un inglés con un alemán, pero todos son, todos tienen mezcla en mayor o menor medida. ¿Ya? Hasta los arios más arios tienen mezcla. Porque en mayor o menor medida. Yo puedo saber quizás qué origen es mi pareja, los padres de ellos, pero no puedo hacer una genealogía 20 generación atrás porque ahí hay un porcentaje que viene y no es 100% puro. ¿Ya? Y el otro gran componente biológico que marca la conquista de América son las enfermedades. Súper atingente a contexto de coronavirus. La, la principal causa de la mortalidad de los indígenas en América no fueron las guerras, no fueron los enfrentamientos, fueron las enfermedades. El nativo americano no tenía anticuerpos, no tenía defensas para las enfermedades que traían los europeos. Si en el barco en el que yo venía venía un tipo con gripe, todos los europeos tenían anticuerpos o sarampión, todos tenían anticuerpos contra el sarampión, por lo cual no había una mortandad tan elevada, pero cuando llegaron acá el nativo americano no sabía lo que era esa enfermedad porque no había estado en contacto con ellos, por lo tanto no tenía anticuerpos. Se murieron. Y eso me da para preguntarle otra cosa, ¿saben cómo funcionan las vacunas, chiquillos? ¿Quién ustedes sabe cómo funcionan las vacunas? Que como que inyectan el mismo virus, una cosa así, ¿o no? Te inyectan el virus en una forma debilitada, esa es una de las formas de vacunas que es la más común, una forma del virus debilitada con tal de que tu sistema inmune lo reconozca como un agente externo que hace daño y tiene que eliminar. ¿Quién? Puede sobre el poco que no me lo creo. Lamentablemente no puedo mover el proyector. Si quiere, te acerque y lo puedes ver de ahí. Hay una opción también. Me siento chiquillos, pero el proyector no lo puse yo. Y de esa forma las vacunas funcionan. Y de hecho, ¿saben cómo el cuerpo mata los virus o no? ¿Saben cómo los mata? ¿Cómo tu cuerpo mata los virus? ¿Nadí saben? ¿Dónde? ¿Acá? Ah, político. Los virus se matan con temperatura. ¿Por qué creen que les da fiebre? La fiebre es la forma que tiene el cuerpo humano de matar los virus. El problema es que tu cuerpo humano también se muere con esa temperatura. Y es por eso que tienes que bajar la fiebre. Si no, te terminas sanando pero te terminas muriendo. Dato nuevo. ¿Acá? Se forma la Capitanía General de Chile. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos en cuanto al aspecto biológico. En el ámbito cultural tenemos el sincretismo y el sincretismo es una mezcla de culturas. Lo mismo que ocurría con el mestizaje ocurre a nivel cultural. Y eso se llama sincretismo. ¿Ya? Tenemos la religiosidad donde están por ejemplo las ánimas que están en la carretera en la calle donde falleció una persona son elementos propios del mundo animista americano. Son las de gentel. Y eso los cristianos lo tomaron y lo convirtieron en una práctica de ellos. Por eso cuando una persona fallece en un accidente de tránsito se consigue un animito se deja una cruz. Una forma de recordar. El lenguaje sobre todo en la toponimia en los nombres de los lugares hay una fuerte influencia indígena. Quillota Vitacura Yayay Talca Quiltro entre otras tantas palabras Charquican Bueno hablando de Charquican pasemos a las comidas da hambre a esta hora. Las comidas chiquillos también son una estrella de culturas. Recuerden que el vacuno el pollo el cerdo no existían en América. Era un único animal de corral que existía era el pavo y estaba en América del Norte. Acá lo más cercano un animal de corral era una llama o un guanaco. Y de hecho cuando tomamos esos productos que regieron los europeos los mezclamos con los que existían acá como el choclo la papa el zapallo el zapallo amarillo logramos producir un alimento que no era ni propio de España ni propio de Chile o del pueblo indígena era algo nuevo. La casuela de pollo la casuela de vacuno es un buen ejemplo de ese sincretismo cultural. Las vestimentas esos ponchos gigantes que ocupa el campesino en el sur que es de lana que pesa como 5 kilos colocárselo ese poncho o su origen es el poncho que ocupaban los mapuches que se adaptó a los elementos o materias primas que trajeron los europeos como la lana que reían las ovejas. Eso se formó este poncho grueso que se ocupa para el frío. Y a nivel político Chile se formó una capitanía general y ¿qué es una capitanía general? Es una zona de frontera de límite entre pueblos entre culturas debido a que Chile limitaba con el pueblo mapuche y por eso Chile se convierte en esa capitanía general. Un ejemplo de fotitos ahí tienen la casuelita de vacuno esa imagen te muestra un sacerdote o un misionero que probablemente esté en el Caribe o en África por el color de piel de la persona que lo está convirtiendo o reprendiéndole que no sigue la religión cristiana. Vamos a hablar después probablemente. Y aquí tenemos una imagen del casco histórico de Santo Domingo en República Dominicana que fue una de las primeras zonas habitadas por España. Eso era en cuanto a la clase, chiquillos. Sé que eso nos entendimos un poquito más pero vamos a ver ahora la guía porque muy poco de ustedes han mandado a la pregunta. creo que dos personas la han mandado se las voy a mostrar chiquillos para que ustedes la puedan desarrollar quizá durante el día y me la puedan hacer llegar lo antes posible. Les voy a mostrar ahora la pregunta esencial. Ahí está. ¿Cómo funciona su pregunta esencial? Igual que el año pasado que ustedes la pregunta la escriben la responden le sacan una fotito y me la mandan.